Sin duda alguna, uno de los personajes que más ha llamado la atención en la casa de los famosos ha sido Omar Murillo desde que ingresó. Al principio todo era amor y paz, pero empezó a tener inconvenientes con varios de sus compañeros. Todo esto por el ruido tan molesto que hace dentro de la casa, no deja dormir a los demás, le encanta hacer escándalo, pero eso sí, le encanta dormir cuando todos los demás ya les ha interrumpido el sueño. Recientemente tuvo un encontrón, ya vimos que con Alfredo Redes y se estuvieron diciendo las verdades en las nominaciones. Ahora último vimos cómo Alfredo le fue a reclamar a Omar porque supuestamente estaba hablando mal de él a sus espaldas y casi se van a los golpes prácticamente. Algo que puedo notar la gente es que Omar Murillo todo el tiempo se van a gloria y está demostrando su egocentrismo, siempre diciendo lo que ha logrado, lo que él representa, que lo él es lo máximo, que es lo último, que tiene una trayectoria, que él sí es famoso, es reconocido, que él sí aporta supuestamente con su personaje de Tarsilita. Lo cierto es que estas actitudes en redes sociales están molestando a muchas personas. Sin dejar de un lado que las actitudes de Alfredo tampoco son las mejores, ya que también molesta a algunos de sus compañeros, pero Omar es uno de los personajes que más ha tenido problemas con todo el mundo. Y cuando una persona es el centro de un conflicto, ¿quién es el del problema? El que tiene problemas con todos, obviamente. Estas actitudes han causado que Omar pierda el apoyo de mucho público en redes sociales, ya que están diciendo que no lo soportan. En especial la gente que se ve Bits en la plataforma que es 24-7, se dan cuentas todo el tiempo de lo que hace Omar, que es insoportable, es intrigante, provocador, le encanta tirar la piedra y esconder la mano para después hacerse la víctima, según lo que dicen en redes sociales. Los que se ven esto en Bits, yo quiero que me lo confirmen o me lo nieguen. Los que se lo ven por RCN, pues les queda difícil sacar conclusiones porque no van a entender mucho su contexto de todo lo que pasa. Los invito para que comenten y nos sigan a través de todas las redes sociales.